Con el otro sitio de resumen de mi novio. Ya estamos en YouTube y te orines. Hola. Nosotros también pusimos su nombre. Luego, nos quiso reñar, empezó a armar algo. Me hicimos... Acabó el primer capítulo. Yo me fui a comer. Regrese y me hicimos sobra. Ahora son los asocijitos, no los vecinos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ve el poste de alguien mío arrendó! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Ah, voy a un niño! ¡Ah! 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 ¡Yúdelo, sí! ¡Ah! 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 No, 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 no. por lo que yo que te da pero ya me no que te estoy con tu que te estoy con tu no, te estoy con tu no eres no te quedo bien he 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 listo no, no, no Gracias. Gracias. Más especial de los celotes. La madre. Este niño le vamos a poner los celotes del Minecraft. Oye, sí. ¿Y si están...? ¿Y si...? No, tampoco. No, que ya bajale. Se lo escucha muy perturbador. Y si, si, ven y dice, what the fuck, ¿por qué esto es en Minecraft y nunca aparecen los celuletes en el Minecraft? ¿Qué hay el lotes en el Minecraft? Es porque esto es de los celuletes aquí. Y si no lo oyeron, ¿qué mal es todo? O a lo mejor no lo pongamos así. ¿Y pasa otra cosa más pro? No, no, no. La isla de los marginados. Necesito hacer un puente o algo. La isla de los marginados. Aunque no se me saqué, pero yo. Me jodela. Ojalá tuvieramos el reglamento de caminante de las profundidades que opusieron en la posición del Twitter y de uno. Lo cual no se los mostré porque se me olvidó. Lo cual no se me olvidó. Y me dice que mi vieja no se me olvidó. Y mi vieja no se me olvidó. Y me alegro. Y me alegro. Y me alegro. Mi escuela es muy cómoda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¿Este mundo me tocó por islas o qué? Porque siempre que tenga que salir, la madera aquí va a ser algo muy fundamental. Porque creo que siempre que tenga que salir, voy a tener que cargarme un barco. ¿Cómo se llama el ese? Es como de Gimona Ventures. Que empiezan en la isla Pai. ¿No Pai? No Pai. Después van a otra isla. No Pai. No Pai. No Pai. No Pai. No Pai. Yo creo que no se digue... Igual ya... No parece la punta de una casa de una aldea. Hmm. Yo creo que hay un anime donde... Este mundo está dividido por islas. ¿Hadwells, Valport? No tiene más sentido. ¿Cómo se va a romper este maldito pico? ¿Se pico, se teo o no? No. Se va a romper. Oh, shit. Nunderman. ¡Coño! Métete, te métete, te métete, te métete. No digas nada importante. Es que tu virginidad. No necesito quedar feliz conmigo. Ay, no te llegué. No, güey, porque me metes violé. ¡Ah! ¿Yo cagándome del miedo? Te hubiera fijado si te hubieras metido. No hemos encontrado nada. ¿Qué? El día 38. No encontramos nada. Más que en nieve. El día 40. Oye, ¿qué hizo? ¿Es un negro? No sé, lo que iba a ver. Sí, va a ver. Creo que nada más es que no he cargado bien el moto. Sí, no, ¿verdad? Día 8. No encontramos nada. Día 9. No encontramos tulipanes. Ahora queremos dejar de descansar a GTA. ¡Ah, te aguarda, te aguarda! Ok. Ahora queremos dejar de descansar a GTA porque está muy ajetreado. Sí. Y tenemos que ponernos a jugar. ¡Ay, no! Y ya poco a poco iremos oyendo más el video al canal. No sé. ¡Oh, con eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Migiatura, miniatura, miniatura, miniatura! No, pues no. Eso no fue la miniatura porque Herobrine no se puso de... A ver, a ver, a ver. Solamente lo que quieres es encontrar una puta aldera o algo. ¿Mucho pedir? Sí. Es un video viral. ¡Ay, no, mami! Cuando te mueresta casi al cielo porque ni esta alma. ¡Madre! ¡Uy, hierro! Sí, después lo dije, ¡madre! ¿Y algún pete, no? ¿Este pico va a durar para siempre? No, después de eso se va a romper. ¡Eh, dije! Sería polla de mierda. Sí, sí va a romper después de eso. ¡Me hay que animar! Sí, iba a decir, ¿no hay otra cosa más que carbón? Creo que fue la mejor idea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Adri, ¿qué es eso que yo tengo para la cuchera? ¡Me pica mi pierna! ¡Ay, ay, ay, bye, bye! ¿Qué? ¡No! Que arriba hay más. Ya tengo para la cuchera. ¡Modre! ¡Me he subido, me he subido! Ya, porque vean. Que es hierro y otra cosa. ¡No, diamante! ¡No, esmeralda! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Guali, negro! ¡Guali! ¿Me hay otro? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El buscador de hierro! ¡No! ¡No! ¡Ya sé cómo le vamos a poner el título! Bueno, obviamente, pues, los descriptores ya vieron cuál es el título. Y va a ser, ¿no? ¿Ahora qué va a ser el primer título? ¡El que busque, encuentra, buscando el lote! ¡No, no! ¡No, está muy cutre! Ahora, el pedo no es pedoso del mundo. ¿No haces? Solo encontramos hierro a muchos kilómetros. Muy bien, sí. Este sería un buen título. ¿No? Solo encontramos hierro a muchos kilómetros. Ya, ya me se orienta. ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, un flechazo! ¡Ay, un baby zoom! No me gusta mucho la decoración del granito o diorito. ¿Sí no es el granito rojo? Sí. No es mucho el granito pulido. Se ve muy cool. ¡Ah! ¡Choco! ¡Come, come, 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 come! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¿Es un creeper? Yo también lo escuché. Gracias. Gracias. ¡Voy a gritar! ¡Uy! Ya sé dónde estoy. Aquí solamente me voy derechito y ya llegué a mi casa. Y ya tengo otra parte de la isla. ¡A mí me quedó la tienda con la tienda! ¡Voy a ganar! ¡Bueno, me quedó la tienda! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, que los elotes! ¡Que los chilaquiles! ¿Si digo polla? ¡Oh, ya se me antoja una polla! ¡Se me antoja una polla! ¡Ay, Paco! ¡Ya vi mi casa! ¡Ya la quise ver! Bueno, ustedes no la ven, pero yo sí. No importa, solamente me bajé cinco corazones. Bueno, ya están viendo un poco la casa. ¿Qué? Quiero ver el club. ¡Suscríbete! 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 la isla Tenro. Pasamos por la isla Tenro. Pasamos por la isla Pai. Vamos a encontrar ¿cómo encontramos de hierro? 28 de hierro. O sea... ¿28? Son 28. Son 20, 28. ¿Qué quiere decir que son 20 y algo? ¿Dale? Dilemos cuánto queda. Ah, 20. Es que es como 10 HD. No, 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 no. ¿Dale? 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 No, hace mucho sueño la chile. ¿Al chile, al chile? ¿Al chile, al chile? ¿Te dio sueño? No. Hablando de chile, voy con mi esposo, ¿vale? Y ahora se me rica. Espera. ¿Por qué? Porque yo lo... ¿Por qué? Porque no sé. Me acuerdo de la tesis. ¿Al chile hizo eso? Mejor, uno nuevo. Nada más nos dio como si tuviéramos dos pecheras. Sal lo viejo y entra lo nuevo. No sé, ¿a dónde escuché eso? Lo escuché yo creo que fue una piedra. Ah, ya me acordé. Fue de la piedra mágica. Lo cuadrado se vuelve redondo. Sí, lo cuadrado se vuelve redondo. Lo negro se vuelve colorido. ¿Me hago un casco o unas gotas? Un casco. Cubremos el casco. Ah, ya sé. 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 Bueno, pues vamos a dejar el recapitulo del texto. Si quiero que te comente con para mí. Te deseo de ser amable. A suficiencia. A suficiencia. A suficiencia. A suficiencia. A suficiencia. A suficiencia.